Bueno, pues continuamos en Francamente y bueno, con un invitado de lujo, con Eula Leonava y Javier, que vienen a hablarnos de Radioactivos. Radioactivos por fin se va a estrenar después de un año de proceso de montaje y lo vamos a estrenar en Contrapunto, si se pueden echar? Claro, sí, 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 todos, todos. Contrapunto, llegan en su oruga al HIV, se cruzan ahí al Salón de la Salsa y enseguidita por la avenida Guanajuato está Contrapunto, es uno de los lugares que tienen más años, con música y teatro. Después yo creo que de Macondo, que estaba en el centro, recordarás, junto a la presidencia, siguió Contrapunto, no, si tenía uno que confesarse para ir a aquel entonces hasta Contrapunto, corrió uno el riesgo de no volver con vida porque estaba ya a las orillas de la ciudad. Oye, y es esta obra, es una reflexión sobre la contaminación, tiene tema político. Sí, obra tuya. No, es de Luisa Ayllón, es de esta, entre comillas, nueva dramaturgia mexicana y es una manera de ver una contaminación en todos los ámbitos, desde la política, desde lo humano, desde las relaciones, es una farsa cómica y creo que se pueden aventar unos 50 minutos muy agradables de teatro. Sí, muy divertidos, la verdad. ¿Cuántos actores hay en escena? ¿Quién participa? Estamos participando, es aquí, nuestra Eulalia Nava. ¿Tú diriges y actúas? No, dirige Roberto Mosqueda. Ah, no, estás actuando. Roberto Mosqueda, el montaje empezó con Sebastián Savil y Carolina Sur, Suré, Carolina Suré, ellos empezaron en prácticas de vuelo con este montaje, desgraciadamente no hubo algunas dificultades entre ellos. Ah, no, yo pensé que no habían recibido el apoyo. No recibieron el apoyo porque no lo acreditaron, no lo pudieron acreditar y Roberto Mosqueda termina pues él sosteniendo el montaje como director, algo que se lo agradecemos mucho porque había quedado realmente en desamparo la obra. Sin embargo, vale dar los créditos tanto a Carolina Suré como a Sebastián Savil y al Golem Teatro con Javier Sánchez Urbina, que fueron los que generaron por primera vez este montaje hace un año. Y gracias a ellos, pues bueno, ellos tuvieron sus dificultades para poder seguir con este trabajo. ¿Pero el trabajo sí ya? Nosotros nos encariñamos, sí, nos encariñamos. Javier llegó también después. Por eso este año, ¿qué ha pasado? Un año, es demasiado, es demasiado. Mucho tiempo en la incubadora. Muchísimo tiempo. Para una obra que se hubiera puesto a resolver en dos meses. Entonces va a haber una gran energía contenida en el escenario de Controponte. Sí. Oye, Evlario, pero bueno, Gerardo es coreógrafo, bailarín, ¿cómo ha sido esto? Roberto. Digo, Roberto Mosqueda. Bueno, Roberto trae una preparación muy impresionante. Trae una preparación muy impresionante. Y bueno, también lo comprendo porque él hereda y se hace cargo de un expósito enorme, un compromiso enorme. Y bueno, él asume el reto, pero es obvio que no era una obra que él hubiera elegido para montar. Pero ya se enamoró de la obra. Sí, fue enamorando de la obra. Sí, se fue enamorando de la obra. ¿Y este montaje es distinto, pues, por esta visión diferente que tiene? Terminó siendo completamente distinto a la visión que tenía Carolina y Sebastián. Sí, cambió completamente. Ahora Carolina nos está prometiendo, de hecho, cuando ella por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a un consulado en San Diego, California, a trabajar. Y nos prometió que vamos a estar en los festivales que se hacen allá de teatro, en la frontera. Así es que próximamente Radioactivos va a estar en teatro en la frontera. Muy bien. Y por lo pronto, dinos en qué fechas, horarios… Vamos a estar en contrapunto para empezar todos los jueves de septiembre a partir del 10, 17 y 24 de septiembre, 9 de la noche. Bueno, para que recerpe, creo que por ahí está el cartel, por si… Ahí está. Ahí está. Ahí estamos los Radioactivos. Bueno, pues bueno, 50 pesos la entrada. La salida, quién sabe, ¿verdad? Porque ya está en parte de lo que consumen. Este Eduardo Chávez, un actor también con mucha experiencia. Aquí Javier G.M., que es ahora de nuestros primeros licenciados en arte dramático. Sí, así es. De la ciudad. Y eso es muy halagador porque ya se está generando ya como una carrera. Esperamos que dentro de unos años ya no tengamos que calibrar nuestro trabajo en horas payaso. Claro. Sino que ahora sí ya sea cada vez un trabajo más profesional. Es bueno. Sí, sí. Y también está Fernando Martínez, novel actor. No lo estamos pasando muy bien. Y también la actuación especial de Prisca Vargas, una excelente bailarina que viene de Guerrero. Ella viene de Guerrero, todos los días toma su camión. Ahí viene de Guerrero. Su flecha roja. Su flecha roja. Esperamos que nos asume a los 47. No me vayan a hacer 48 con ella, pero primero Dios que venga a dar su función. Muy bien. Entonces, todos los jueves de septiembre. Sí, vamos a estar jueves de septiembre. Ahí los esperamos. De mañana en noche. Van a divertir. De mañana en noche vamos a empezar en Contrapunto. Muchas gracias a Conchita. Conchita de Contrapunto siempre nos abre las puertas de una manera muy generosa. Y es un buen lugar. Yo le tengo mucho afecto ahí. También empezamos nosotros a hacer por primera vez teatro para Café Arte. Con Arsenio López. Llevamos varias obras ahí. Entonces, siempre es un espacio que nos trae muy buenos recuerdos. Entonces, cuatro fechas. Tres, tres fechas, sí. Y luego, bueno, vamos a ver dónde más nos invitan. A ver si seguimos haciendo un tour. Después de un año de preparar, Eulalio, tienen que sacarle jugo a la obra, ¿no? Yo creo que sí. Y queremos estar, Carolina. Queremos estar en el Teatro de la Frontera, que es un evento que se pone muy interesante. Carolina nos va a llevar. ¿Cuándo es eso? Está por verse. Está por verse. Hay una promesa. Está en pláticas. Creo que dijo que para el año 2000. Porque a todo mundo pensamos que vivimos en el año 2000 y no. El año 2000 va a ser cuando ya no haya miseria, cuando los coches vuelen. Bueno, según el informe de Peña Nieto hace rato, ya estaríamos en el año 2000. Ya llegamos al año 2000. Si lo escuchas, lo sabéis. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues felicidades. Muchísimas gracias. Y en contrapunto, todos los jueves, la noche, hay que llegar temprano, agarrar buen lugar y pedir ahí. Sí, sí, pueden hacer sus reservaciones ahí en contraproducimiento. En contraproducimiento. Tomaron una cerveza, una copa ahí mientras escucha esta obra, mientras la vean, la aprecia. Radioactivo. Muchas gracias. Gracias, Zona Franca. Gracias, Javier. Hasta mañana. Hasta mañana.